Hola, hola guapetones, os traemos el vídeo de... Venezolana dice, tengan cuidado con los mexicanos Porque si no, os engañarán Tengan mucho cuidado con los mexicanos A veces comienzo mis vídeos de esta manera porque quiero prevenirlos Hace un año hice un vídeo donde contaba mi experiencia con un mexicano Ya que cada vez que yo cometí un error, él me decía, te la voy a dejar caer Y yo investigué Y eso significaba, te voy a joder, pero con C Y aún ustedes me preguntan, me escriben Pasó un año, Grecia, el mexicano te la dejó caer Pues yo estoy aquí para responderles Y cuando yo supe qué significaba, yo le dije, mira Tú eres como los políticos, puras promesas, puras promesas incumplidas Adicionalmente le dije, yo quiero que me la dejes caer El día que me digas esta frase delante de tu novia Y pues, yo aún estoy esperando, amigo, no me hago más joven Y bueno, yo creo que así son los mexicanos Ellos te dicen las cosas, pero cuando está la mujer, calladito Empezamos fuerte, o sea, se está metiendo con infineles Digámoslo como dice la Sandra Con infineles, o sea, yo, o sea, yo entiendo que es Por ahí que va, no sé, expliquen Porque si es joder, pero con C Coder, como no puede ser Con C y con G, ¿no? Claro, con C y con G No sé, tío No sé si va en modo humor, modo... No lo sé, no lo sé O tiene ganas de tener un mexicano, ¿me entiendes? Porque dice... No sé, empieza fuerte y yo creo que lo dice a malas, ¿eh, esto? No lo sé Yo creo que lo dice a malas Eso no se le escucha, eso soy un pan de Dios, un angelito Son así todos los mexicanos Uh, generalizando Tenga mucho cuidado con los mexicanos Les explico por qué Hace siete años llegué a Estados Unidos Y empecé a trabajar con ellos Bueno, desde la mañanita hasta la noche Ellos colocaban pura música mexicana Cumbia, banda, corrido Dios mío, yo salía con dolor de cabeza de ese restaurante No No me gustaba Yo lo que quería era un merengue, una salsa, un guaguancó, una gana de vivir Bueno, resulta ser que al pasar las semanas Yo me descubrí a mí misma Encontrándole gusto a esa música Me creaba playlist en mi teléfono de todas las canciones que me gustaban ¡Para que veas! Dios mío, fuerza rígida, grupo trentera Un poco de gente que se ganó mi corazón Entonces, tengan cuidado con los mexicanos Porque se te meten aquí Se te meten aquí Y si tú dejas mío, cuidado De verdad No lo puedo evitar No lo pude evitar Yo creo que es una venezolana muy enamorada de los mexicanos Y de México en general Vale, vale, vale Puede ser, puede ser Los principios parecen crueles de ella Pero el final resulta bonito Es bonito lo que he dicho Pero no, tienes razón El mexicano se te mete aquí y aquí Y bueno, lo otro ya... Y es difícil que salga Y es difícil que salga Ah, ¿y dónde más vives? Ha dicho aquí, no ha dicho aquí, aquí Y otra cosa Ha dicho, ha dicho ella Yo no he dicho nada, eh O sea, le gusta Por lo que veo, le gusta al mexicano Se ha hecho al principio un poco la... Pero le gusta Le hubiera gustado que el mexicano que le dijo eso No tuviera novia Ten mucho cuidado con los mexicanos Siempre se los advierto Pero nadie me escucha Lo mío empezó desde que yo era pequeñita Mira, crecí viendo el Chavo del Ocho, Chapulín El Carrusel del Niño, Cirilo Y bueno Es un país que simplemente se metió en mí Y que yo no sabía Yo me vine a dar cuenta cuando pasaban los años Porque obviamente tenía demasiada afinidad hacia ese país Me gustaba su gastronomía, su cultura, su historia, la gente, la manera en que se expresaba El hecho de que no importaba qué, ellos estaban felices Yo no lo entendía Empecé a conocer mexicanos que bueno Tenían como que el peor trabajo o el trabajo más fuerte Y siempre lo hacían con una sonrisa en la cara Y yo, una amargada.com, no lo entendía Y es algo que yo siempre he apreciado Entonces, tienen que tener mucho cuidado con los mexicanos Porque ellos se te meten aquí, se te meten aquí, se te meten aquí Y si te dejan Ah, en la trepita, ¿ves? Tengan cuidado, Epano No, pero antes no lo he señalado Trabajando con mexicanos Cuando me dicen, bájale de huevos Quiere decir, bájale dos O sea, bájale dos rayitas, cálmate Bájale dos marchas Y cuando me dicen, qué chido Es que algo está fino, está calidad, está chévere Si me quieren alertar de algo Vienen y me dicen, aguas Aguas Me encanta Me encanta Pendiente Que cuando algo es chafa, es algo de baja calidad No es muy bueno Aléjate Que cuando le quieren decir sí a algo Muchas veces dicen es, Simón Simón Aprendí que un güero es una persona que tiene el cabello amarillo O es de test blanca Un catire Una catire Que cuando alguien le chilla la ardilla Quiere decir que alguien tiene violín Tiene mal sudor Tiene, no sé, la bolas al chilla Que si me dicen arre Quiere decir, dale Dale, pues Vamos, adelante Sí va Respuesta afirmativa Y si me dicen dale con la que barre Creo que es lo mismo Que si alguien está hasta las chanclas Quiere decir que está súper borracho Que está hasta las metras Hasta por allá Se rascó Aprendí que si alguien le sacan el mole Quiere decir que le sacaron sangre Es viernes Le sacan el mole, le sacan sangre Hay personas que les molesta Que una venezolana hable bien de México Al mexicano que le molesta Yo me pregunto ¿Por qué tú no estás haciendo videos? ¿Por qué tú no estás hablando bien de tu país? ¿Por qué te molesta que otra persona lo haga? Al venezolano que le molesta Que me dice jala jala Pica torta Mira, le pico la torta Al quesillo A la tres leches Yo no sé Desde siempre me ha gustado ese país No sé si desde que vi la novela Dos mujeres un camino No lo sé Pero siempre ha sido así Y no es por likes No es por seguidores No Es porque es algo que me llama muchísimo la atención Y siempre me ha gustado Y el mexicano te ama con locura Pero también te odia con locura Y nada Yo lo que he recibido mayormente Es amor o odio Es mensajes de cariño Y de verdad que se aprecian Y simplemente me hace pensar Que hay demasiada gente frustrada Y resentida en la vida Vale, yo creo que estas personas Lo que pasa es que tienen envidia de México Un país que todo el mundo que va O que escucha de él ama Da igual de donde sean Entonces yo creo que les pica A la gente del mismo país O sea, por ejemplo Si yo soy española Pues a un español le picará Que yo ame más México Que mi propio país Pero lo siento mucho Si realmente vas Si realmente descubres lo que es México O te juntas con mexicanos Descubrirás Y luego me dirás Perdón, tienes razón México es mil veces mejor Los mexicanos son mil veces mejor Porque igualmente que ha dicho ella Yo estoy casada Pero si no estuviera casada 100% estaría enamorada de un mexicano O sea, perdona Porque aparte de guapos Son caballeros Lo siento, es la verdad Como personas son espectaculares La verdad Que solo quiere que entre Nosotros los latinos Nos lancemos caca Y yo no lo voy a hacer Y menos con México Hay demasiados países Demasiadas gastronomías Demasiadas culturas Como para no disfrutarlas Siempre vas a conseguir una Va a haber una Que te llegue al corazón Igual que aquel país Que te vio nacer El mexicano tiene los brazos abiertos Con todo aquel Que sea capaz de amar a su país Tanto como ellos Hay una frase Que me han dicho mucho En los videos Y es que el mexicano Nace donde le da la gana Yo no entendía Por qué me la decían Y me puse a investigar Y esta frase Nace de la cantante Chabela Vargas Ella nació en Costa Rica Y en una entrevista Le preguntan Que por qué Ella se sentía mexicana Si ella había nacido En ese país Ella respondió El mexicano Nace donde re Madre Le da la gana Y de verdad Pasa así A veces tienes Una conexión Con un país Que no es el tuyo Especial, única Yo nunca he visitado México Yo nunca he vivido en México Pues cuando lo visites chaval Te vas a enamorar en triple Pero siento esa conexión A pesar de que no dejo De ser venezolana Ni de sentirme venezolana Y es muy bonito también Saber de dónde se originan Las frases que utilizamos actualmente De verdad Muchas gracias a todos Por decirme esa frase Me gustó muchísimo No se me va a olvidar Y bueno El mexicano Nace donde les da la gana Hasta aquí familia Nosotros también Somos mexicanos Nacidos en Ucrania Y en España Ah Pero tú ya casi 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 Yo ya casi casi No pero Espero que nos adoptéis Nos aceptéis Porque realmente Nosotros si sentimos un amor Creo que alguien Que no ha sentido ese amor Por otro país Que no es el de su nacimiento No puede entender que es Pero realmente existe Y realmente puedes tener Una conexión Y una vez escuché Que tú tienes tu lugar En el mundo O sea Que muchas veces Es donde has nacido Y muchas otras veces No es donde has nacido Y tengo claro 100% Que nuestro lugar En el mundo es México Donde nos sentimos en paz Donde estamos bien Con la gente Y nos sentimos en familia Es algo que yo Siempre he valorado mucho La familia Y con perdón a mi familia Pero cuando estoy en México Yo siento Tengo otra familia Yo igual Yo siento Yo siento algo único México está en boca de todos En qué sentido También en el económico Wall Street habla de México Totalmente México va progresando Poco a poco Mucha gente está descubriendo Un montón México Y no solo la cara B Que es la mala Que todos los países tienen Sino que la cara A Que nadie ha querido Mostrar Y en estos vídeos Pues se intenta divulgar No lo bueno Empieza a parecer mal La chica Pero no A mí me ha dado Un poco de rabia Al principio Se le ve muy enamorada Del país Chicos Si les gustó el vídeo Dejen un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Mua 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 ¡Gracias!